Jijito, los hemos traído de campamento acá al bosque, mi amor. Ya, mami. Acá tienen bastante libertad para jugar, corazón. Sí, mami, mami. Sí, hijito. Sí, mi amor. Ay, vos venías, que no has venido acá al bosque, mami. Sí, mi amor. Sí, acá no vas a tener miedo. Mira, el paisaje, qué hermoso paisaje, mira, mami. Mami. Sí, mi amor. ¿Cuándo te pones el otro diente? Te falta uno, mami. Ay, mi amor, cuando tu papá quiera, él no quiere que otros me miren. No, así me gusta más porque habla como española. Papi, ¿a dónde van a ir ustedes ahorita? Mira, nosotros vamos a ir a acampar a otro sitio y ustedes acampan acá. Sí. ¿Está bien? ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a mojar. ¡Ay! Mira, mi mamá, vamos a mojar, oye. Vamos a ir a mojarnos a la orilla del río. Tú pensando en otra cosa, mañoso, nunca vas a cambiar, cochino. ¡Ah, chú! ¿No? O sea, la última vez nada más que haces esa cosa. ¡Eh, mi mamá, cómo me está gritando, me está gritando mi mamá! ¡Por qué no, 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 ya, por favor! Papi, no te metas, no te metas. No lo provoques. Espera, como hombre, bebe. No lo provoques a la orilla del río, por favor. Papi, ¿qué pasa? ¿Duele? Vamos, mi amor, vamos, corazón. Vamos a ir a mojar. ¿A mojar? Sí. ¿A bañarse así? Sí, se van a bañarse. Hablando de bañarse, tú te demoras mucho bañándote en el agua. Es que mi cuerpo es grande, pero yo tengo que demorarme, bebe. Pero primero te jabonas y cierras la ducha y después lo abres para enjuagarte. Sí. Tú desperdiciás mucho el agua. Tú tienes que recordar que el agua es vida. Sí, ¿no? Claro, y hay que cuidarla. Tú también dejas el caño abierto y el agua se va. Y como si tuvieras un cuerpazo, usas harta agua. Se usa poca agua y cierra bien el caño, porque el agua es vida y la necesitan todos nuestros amiguitos del Perú. Entonces hay que cuidarla. Manito. Manito. Qué lindo el bosque. No, mira, cuántos animales. Cuántos animales, mira. Mira, un maquizapa, qué lindo. Sí. Mira el árbol. El árbol. El árbol. El árbol. Mira, tienes un huevito, el árbol. ¿Y aquí? Un árbol. Árbol. También tiene pipilita orinando. Qué chistoso el árbol. El árbol. Qué lindo el árbol. El árbol. El árbol. El árbol. Ojo. Tú tumbaste. Tú tumbaste. Tú tumbaste el árbol. ¡Árbol! ¡Árbol! ¡Feo! ¡Árbol! ¡Feo! ¡Qué feo árbol! ¡Ya no quiero ver más! ¡Oye! ¡Y el rebelde es el árbol! Acá habrá bastantes animales, ¿no? Sí ¿Bastantes animales? ¡Hay hartos! ¿Bestantes? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¡Oye árbol! ¿Vas a poner que bonito? ¡Ojordito que pega, si pega, ya! ¿Qué tienes árbol? ¡Toma! ¡Me remedio! ¡Oye! Oye, manito, ¿tienes casal? ¿Casal? Vamos a casar animales ¿Los dos animales? No, ¿no es muy peligroso? Vamos a casar un oso ¿Un oso? ¡Sí! ¡No! ¡Es un oso grande! ¡No puedo cazar oso! Mira, acá hay una trampa, mira ¿Con la trampa ahí? ¿Con esa trampa? Vamos a cazar un oso Somos el oso Mira, el oso va a venir Ya Y va a hacer esto ¡Oh, no! ¡Mi peón! ¡Au! 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 ¡Ayúdame, hermano! ¡Au! 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 ¡Ay, qué tal que le has dicho! ¿Qué es eso? Mira, mira, este desgraciado ¿Qué te ha pasado, corazón? Toma, por la trata Dios mío Me ha agarrado su brazo Antiguo su tipo Mira lo que haces ¿No te da pena destruir su pierna de tu mano? ¡Estamos jugando! ¡Eres malo, eres! No... ¡Mamá, mira cómo lo está pegando! ¡No le ha hecho nada! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¿Cómo le vas a pegar a tu hermano? Me tienes harto toda la vida. Pobre que me zamaquíes, nada más te digo. Pues no, métete con el árbol, a ver. Nada tiene que ver el árbol de casa. ¡Seguera, por favor! ¿Te das cuenta todo por tu culpa, nada más? No pelees, mi amor. Ustedes son gemelos. ¡Pobre destino, vamos, mi amor! Vamos nosotros mientras las casitas rompieron. Un movimiento sexy. Una mano en la cabeza, otra en la cintura. Ya no aguanto más, mi amor. Ay, me estás encaballando, vámonos. ¿Tú por qué eres así? ¿Por qué te pones ahí? ¿Tú bien? ¿Por qué me pones la trampa del oso? Yo solamente quería probar a ver si tu brazo cabía ahí en la trampa. Digo, tu pierna, ¿no? Pierna es, ¿no? No, mi dedo es. Ven, vamos a casar a la familia de él. O sea, a los pájaros. ¿A los pájaros? Sí. Chape, ya. Y hacemos tallarín de cucurí. Sí, Chape, ya, ya. Mira, te vas a meter ahí y vas a darle comidita a los, a los, a los... Pajarín, pajarín. Ya, para que vengan y lo atrapamos. Claro. Sí, Chape, ya. A ver, espera, trae el maíz, ya. Eso es. Oye, ¿todo le pongo? Sí, todo, métele todo. Ya. Cuidado con caer mala. Ya sabes, ¿ah? Sí, hijo. ¡Bebe! ¿Dónde está el bebe? ¡Bebe! ¡Sale de ahí! ¡No, acá lo de allá! ¡Bebe, mi amor! ¡Qué es lo que hace saltar! ¡Mira lo que le... ¡Mira lo que lo ha metido! ¡Ella pensaba que era una lagartija! ¡Yo la voy a dar! ¡Vas a ver lo que se siente! ¿Qué tiene, pe? ¿Que me quieres agarrar así por atrás? ¿Ah? ¡Venga, papá! Yo solamente quería cazar pajaritos, mamá. ¡Pajaritos, no te das cuenta que es tu hermano! Más bien, ahora sí. Tengan cuidado. Pobre de ustedes nada más. Ya, ya, ya. ¡No se interrumpe! ¡Ven, mi amor! Vamos a seguir, corazón. No se interrumpen en el momento tan... ¡Embesos! ¡Hay que jugar! Ya no juego contigo, ya. ¿Por qué? Sería malo, casi me asfixas, ya. Ya pues, manito. Todavía tiras un amanazo, me quedó en la cara, mí. ¡Hay que jugar! Ya no quiero jugar, ya. No, ya he dicho, yo no quiero jugar. ¡Graciosos, mi amor! No, no. Ya no juego, ya. ¡No juego, ya! ¡No quiero, ya! ¡Yo quiero jugar contigo, pe! ¡Yo no quiero jugar con él! ¡Cállese que ya! ¡No le empiegas! ¡No le empiegas! ¡Déjala al bebé! ¡Déjala al bebé! ¡Déjala al bebé! ¡Ven, bebé! ¡Déjala al bebé! ¡Una tía! ¡Eres muy toco, ya! ¡No le pegues, ah! ¡Ahí está, abusivo! ¡Mira, ves, el cachalote habla! ¡Abusivo con el bebé! ¡Todo porque está con tus gorilas! ¡Ahí está, abusivo con el bebé! ¡Ahí está, abusivo! ¡Ahí está, abusivo! ¡Ahí está, abusivo! ¡Ahí está, abusivo! No, yo no quiero jugar, ya. ¡Ven, te voy a enseñar a cazar león! ¡Que te eres muy tosco, ya! ¡Vamos a cazar un león! ¿León? ¡Sí! ¿Y si nos come león? ¡No, yo soy fuerte para el león! ¡No importa! Mira, párate acá para cazar el león. ¿Ya? ¿Ya? Acá, mira, ven acá. ¡Ahí! ¡Listo! ¡Nada más! ¡Eso es todo! ¿Y cazamos el león? ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Jala! ¿Y el león viene? ¡Y el león viene! ¿Y nos jala así a los dos? ¡Sí! ¿Así tan rápido? ¡Sí! ¡Jala! ¿Jala? ¡Jala! ¡Jala! ¡Papi! 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 ¡Baja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya! ¡Ya cazé el león! ¡Ya cazé el león! ¡Ahora el león lo tengo que cocinar! ¡Ven para acá! ¡Ese es mi león! ¡Mi león! ¡Ese es mi leonchito! ¡Vamos a cazar! ¡Ahora el león loco! ¡Ay! 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 ¡Hay que! ¡Mire vecina! ¡Papi! 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 ¡Es bebe! ¡Es bebe! ¡Es bebe! ¿A dónde está el bebe? ¿Qué prometió a la olla? ¡Sácalo a tu hermano! ¡Por favor, hijito! ¡No me almano! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo a tu hermanito! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Estamos jugando a la comidina! ¡Sácalo! Hijo, por favor, sácalo, mi amor, sácalo, mi chito. No te das cuenta lo que haces, caníbal. ¿Qué cosa eres tú para que lo estás metiendo? Papá, yo hice esto nada más. No, hijo, por favor, sácalo a tu padre que todavía lo necesito. Él también quiere jugar. Sácalo, lo vas a ahogar. Sácalo, mi chito. ¿Qué vas a hacer con tu padre? Estamos jugando nomás, papá. Órgate, mi amor, ya lo ahogaste. ¿Qué estás haciendo? Estamos, sácalo. Mi papi, es que le voy a jugar, señor. ¿Te das cuenta de lo que haces? Me quiere ahogar, me quiere ahogar, me tiene bronca. Llórate, pe. Jueguen bonito, mi amor. No hagan ruido, no hagan bulla, porque acá hay bastantes animales raros. Y sobre todo, hay un monstruo feo, horrible. Un monstruo feo, horrible. El monstruo del pantano. ¿Sí? Sí, sí, sí. El monstruo del pantano. Así que tengan cuidado. Vayan, papi, ya mami, ya vayan. Cobra, además. Hay un monstruo acá, no va a ser aduchatar el monstruo. Yo te voy a defender, hermano. No, el monstruo da miedo. ¿Qué va? Acá está el árbol. Vámonos, hermano. Vámonos, hermano. Sí. Díganlo que venga ahí. Un minotado. ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, hermano! ¡Ey! 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 ¡Fuera, cabrón! ¡Díganlo! ¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Ah, me quieres arañar! ¡Déjame! ¡Déjamelo a mí, está muy indefenso, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Mira! ¡Le volamos la cabeza al tigre! ¡Ah! ¿Quieren asustarnos? ¡Quieren asustarnos! ¡Ven acá! ¡Esta selva es de nosotros, ya! ¡Eso, mi hermano, bien macho, mi hermano! ¡Ah! ¡Nito! ¡Ay, toma tu cabeza! Oye, ¿y el monstruo del pantano? ¿Qué? ¿Qué tiene? El monstruo del pantano, no, a él. A él, si no, hay que jugar. ¡Vámonos, más bien, ahorita viene el monstruo del pantano! ¿El monstruo? ¡Sí, viene el monstruo del pantano! ¡Vámonos, mi hermano! ¡Vámonos, ya! ¡Va a venir el monstruo del pantano! ¡Yo! ¡Mira! ¡Mira, mi hermano! ¡Ah! ¡Vámonos, mi hermano! 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 ¡Mamá!